Hola, buenos días Cristian. Sí, exactamente, nosotros sabemos que dentro de las distintas líneas en las que trabajamos de la asociación, por ahí este corresponde al tema de lo que hace a la vivienda, al terreno, es uno de los temas que siempre, que es importante, digo, como otros, pero también consideramos que siempre genera un revuelo, podríamos decir, un revuelo bien visto, digo, porque bueno, como decís vos Cristian, sabemos que el acceso a un lote, el acceso a una vivienda, siempre es una cuestión que es difícil, ¿no es cierto? Entonces, en esta oportunidad la asociación ha dispuesto en esta segunda etapa de la que habíamos lanzado por allá hace un par de meses, que es lo que puso a disposición o pone a disposición la venta, la adjudicación de 20 lotes, ¿no es cierto? Que están, bueno, ubicados en el mismo sector que estuvieron los anteriores, y bueno, brindando algunas facilidades que indudablemente por ahí tal vez en el mercado inmobiliario normal son casi imposibles de poder conseguir, ¿no es cierto? Está bien. Eso también hace un poco a que todo esto genere por ahí, bueno, genere un punto de vista de la gente, bueno, una concurrencia de la gente de manera masiva o importante a la institución, ¿no? Está bien, Fabio, a ver, estos lotes, primero que son los que están frente al cementerio, digamos. Sí, sí, en este caso son de la manzana que está frente al cementerio, donde nosotros ya hemos venido adjudicando, en un momento son los famosos 80 lotes, ¿no es cierto?, donde, bueno, ya hemos adjudicado oportunamente para programas de Procrear, la etapa anterior, y bueno, ahora venimos con estos 20, que serían, ¿no es cierto?, para quienes cumplan con los requisitos que hemos dispuesto en esta oportunidad, que son los de tener 8 años de residencia en la ciudad, tener un ingreso mínimo equivalente a un salario mínimo vital inmóvil y máximo de 6 salarios mínimos vital inmóvil, y bueno, y por supuesto no tener otras propiedades, porque esto es con la idea de que la gente pueda construir su vivienda única, ¿no es cierto?, su primera y única vivienda, ¿no? Claro. Fabio, pero entonces, ¿cómo se comercializa? Es decir, ¿es por orden de llegada, después se sortía? ¿Cómo es el tema? No, nosotros, bueno, ahora en esta modalidad de la inscripción es a través de nuestra página web, ¿no es cierto?, que es www.adesarrollo.com.ar, ahí van a encontrar las bases, condiciones, requisitos, y va a haber una planilla a través de la cual la gente puede completar e inscribirse, y bueno, luego tienen, después de las 72 horas, pueden pasar acá por las oficinas a acercar la documentación que respalda los datos que cargaron, y la adjudicación se va a realizar luego, nosotros recibimos, recepcionamos todas las inscripciones, se evalúan de quienes cumplen con los requisitos que se dispusieron, y posteriormente, bueno, sí, se adjudican a través de un sorteo, porque seguro que tenemos más inscripto que la cantidad de lotes que podemos poner a disposición, ¿no es cierto? Claro, no, seguramente, seguramente. Fabio, y están establecidas ya las fechas, o sea, la inscripción ya arrancó. Sí, la inscripción arrancó y finaliza, en la página, la planilla va a estar hasta el 12 de octubre, hasta el 15, nosotros vamos a tener las 72 horas para recibir la documentación que respalde, como decía anteriormente, y bueno, a partir de ahí comienza la etapa de evaluación de las planillas, y bueno, y definir ya la fecha de la adjudicación de estos lotes. Lotes que hemos dispuesto que se van a financiar en 10 años, ¿no es cierto? Pedimos una entrega inicial equivalente al 5%, el valor de los lotes son de 750.000 pesos, y una entrega inicial de ese 5% que equivale a unos 40.000 pesos, y bueno, luego el pago del saldo sería hasta 120 cuotas, ¿no es cierto? Que bueno, la idea es, se firma un boleto, un convenio, donde el valor de esa cuota se equipara con el valor, seguramente va a ser la bolsa de cemento, con la idea, bueno, de que el programa y que esa suma de dinero no vaya perdiendo el valor, y podamos nosotros seguir reinvirtiendo estos dineros para futuras adjudicaciones, futuros bancos de tierra, ¿no? Está bien. Fabio, entonces, el monto final, o sea, para empezar, todos los terrenos, ¿qué medidas tienen y en cuánto quedarán finalmente cotizados? Bueno, las medidas son todos lotes de 10 por 20, y el valor del lote es 750.000 pesos. Si alguien sale adjudicado y desea pagarlo en un pago porque tiene un ahorro, porque el valor es ese, ¿no es cierto? Y si, podríamos decir, Cristian, que si de ahora al final, dentro de 10 años, la variable que nosotros definamos para el pago no tendría movimiento, valdría siempre 750.000 pesos. No, no. Por supuesto, si la bolsa de cemento, por ejemplo, nosotros la utilizamos de eso, se incrementa, seguramente la cuota se va a incrementar. Está bien. ¿Me explico? La idea es que sean cuotas fijas equivalentes a tantas bolsas de cemento, ¿no es cierto? Bien, bien. Que nosotros consideramos, ¿por qué la bolsa de cemento? Porque, bueno, está atada lo que es la construcción, la vivienda. Claro. Entonces, consideramos que, bueno, es un poco tratando de que sea justo. Digo, justo para el recupero de este dinero y que nos permita seguir reinvirtiéndolo, porque si nosotros hoy haríamos una cuota fija en peso para 10 años, probablemente que terminemos no pudiendo seguir dándole continuidad al programa, ¿no? Está bien. Bien. Fabio, bueno, así que así las cosas y vamos a retirar los requisitos mediante, es decir, no tener propiedades y después... Sí, no tener propiedades es uno de los requisitos, ¿no es cierto? Luego tener 8 años de residencia, los dos últimos años tienen que haber estado viviendo en la ciudad de Villa Elisa, y tener ingresos que estén entre 1 y 6 salario mínimo vital y móvil, ¿no es cierto?, para poder inscribirse. Éxito, Fabio. Bueno, muchas gracias por ayudarnos a difundir y yo siempre le digo a la gente que no deje de consultarnos, si tienen dudas, ahí en la página también van a encontrar los teléfonos, los mails, para poder dirigirse hacia la asociación o venir a nuestra oficina, ¿no es cierto?, la idea es que tratar de que la gente lo haga a través de la página y bueno, pero que no dejen de consultarnos y que nosotros les vamos a tratar de evacuar todas las dudas que tengan.